y con esta bella panorámica de la hermosa ciudad de San Salvador le damos la bienvenida en nuestro programa David en viajeros en este sábado 7 7 de enero del 2023 imagínese usted 2023 mi nombre es David Patricito de nuestro equipo le damos la bienvenida en nuestra casa Univision Iceville bienvenidos a David en viajeros y con esta música que tenemos de fondo del sombrero azul de la orquesta San Vicente de El Salvador de nuevo le damos la bienvenida dentro de nuestro programa David en viajeros imagínese usted el primer sábado de enero del 2023 2023 ya estamos en nuevo año y como todas las semanas para iniciar nuestro programa traemos importante información y tips de inmigración para nuestra comunidad con nuestra abogada y asesora Diana Cachaya de Community Law Group la cual le damos la bienvenida a nuestro programa David en viajeros abogada bienvenida feliz de estar con todos ustedes y pues esperando lo mejor de Dios para este nuevo año abogada muchísimas gracias por apoyar a nuestra comunidad en los temas y tips de inmigración esta semana traemos de nuevo preguntas de nuestra comunidad la primera es del señor Gustavo el cual nos comenta que su caso de la petición de asilo ha sido cerrado por un juez de inmigración ellos tienen la sospecha que al momento de someter la aplicación esta fue llenada erróneamente y el pregunta que si se puede apelar esta situación abogada sería muy bueno revisar su caso se puede pedir la documentación sometida ante el tribunal al revisarla se puede ver si se puede reabrir el caso o dependiendo si el caso fue cerrado ante el tribunal se puede someter una nueva aplicación ante la agencia de UCI entonces si es posible hacer algo si hubo un error de abogado o de notario de persona que haya sometido aplicación en estos casos hay que hacer una investigación pedir el récord revisarlo y ya de ahí armar una estrategia y ejecutarla señor Gustavo aquí tiene la respuesta de nuestra abogada y asesora Diana Cacha ya por otra parte abogada la señora Aida le quiere consultar que ella tiene su sobrino en custodia ya que sus padres desde Guatemala lo enviaron solo hacia Estados Unidos él estuvo detenido por el departamento de la patrulla fronteriza ellos firmaron su custodia ellos preguntan que si es necesario someter la aplicación de asilo de su sobrino ya que ellos carecen de documentos legales dentro de Estados Unidos y que si al momento de someter la aplicación de un asilo para el niño ellos podrían estar en problemas abogada primeramente ya inmigración obtuvo su información con las huellas que dio como sponsor segundo usted ha tomado una responsabilidad de tomar esa posición como guardián sobre este joven entonces es importante hacer lo mejor por él si él tiene miedo hay que someter aplicación de asilo también tiene la posibilidad de pronto de una visa juvenil entonces es importante hablar con un abogado para ver la jurisdicción donde usted está por ejemplo normalmente en el área donde estamos en este momento que sería Memphis en Memphis no hay un porcentaje muy alto de que deporten a las personas nuestros jueces no lo están haciendo y muchas de las cortes están siendo por video entonces si la audiencia que le toca ir con el joven va a ser por video no hay un riesgo de deportación por ahí también si el joven no tiene una audiencia con un juez entonces no se iría ante un tribunal sino que tendría que ir frente a un oficial de asilo a una sucursal de inmigración señor Aida aquí tiene la recomendación de nuestra abogada Diana Cachaya así que usted puede someter el asilo para su sobrino porque él tiene beneficios en este país no pierdan esta oportunidad abogada y como todas las semanas invitemos a nuestra comunidad para que la acompañe todos los viernes 9.30 de la mañana en su página de Facebook en su programa hablando claro así como también las diferentes estaciones de radio así es estamos aquí para servir y servirle a nuestro pueblo los invitamos cada viernes 9 y media de la mañana a su programa preferido hablando claro y es para ti para informarte para contestar tus preguntas sacarte de tus dudas y recuerde que nosotros salvamos vidas unimos familias y somos la voz de aquellos que no tienen una gracias abogada por compartir importante información y tips de inmigración como todas las semanas para nuestra comunidad inmigrante bueno familia preparémonos porque en este momento vamos a viajar hacia El Salvador donde iremos a conocer el mirador llamado El Mirador del Cristal en la famosa Laguna de Alegría en la zona oriental de El Salvador donde todos la prefieren porque es el lugar tan ideal para vacacionar no es así vayamos a conocer pues de este reportaje y lo hermoso que tiene la Laguna de Alegría con su mirador llamado El Cristal el municipio de Alegría se encuentra ubicado en la zona norte del departamento de Usulután acá se encuentra el primer mirador de cristal del país que fue abierto al público en agosto del año 2022 son acerca de 10 metros de piso de cristal que ofrecen una experiencia inolvidable y ha atraído a cientos de turistas quienes viajan desde distintas partes de El Salvador como es el caso de los esposos Pérez quienes vinieron desde Santa Ana para sentir un poco la adrenalina y disfrutar de la gastronomía bien bonito, muy precioso, muy bonito nos ha llamado la atención que hay más seguridad y que podemos hacer turismo interno pues nos ha gustado bastante sentimos que es un lugar seguro la gente en donde hemos estado nos ha tratado muy bien sentimos que es la persona muy cálida y ha optimizado bastante los lugares y está muy bonito Don Juan Carlos Vázquez viajó desde Lourdes Colón La Libertad con sus compañeros de trabajo y dijo que en muchas ocasiones ha visitado el municipio y siempre se lleva algo nuevo y el lugar acá es bien bonito, bien turístico, ya varias veces he venido acá y si me gusta y ahorita andamos con todos los compañeros de donde trabajamos y pues me parece bien el lugar, muy bonito y el clima bien agradable En el municipio de Alegría se pueden hacer muchas actividades es por ello que muchos turistas lo prefieren aparte de su agradable clima consideramos que si es un buen lugar turístico para venir a pasear en familia luego de disfrutar de la adrenalina de los miradores también puede visitar la Laguna de Alegría ubicada en el cráter del volcán Tecapa esta laguna conocida como la Esmeralda de América de aguas verdosas debido a su alto contenido de azufre y un clima agradable de montaña es una opción turística en el oriente de El Salvador para los amantes de la naturaleza y de la aventura con imágenes de Alberto Portillo, Stephanie Cruz todos los lugares en nuestra Latinoamérica son maravillosos y en nuestra Centroamérica no es la excepción y en esta ocasión la visita que hemos hecho por la Laguna de Alegría y también su mirador cristal hermoso lugar para visitar bueno y con esto nos vamos a publicidad pero antes le quiero invitar porque Pupucería Luz y Restaurante Salvadoreño tiene la mejor comida de México, El Salvador y de Honduras donde toda la familia se deleita mmm que sabrosos los platillos de Pupucería Luz y Restaurante Salvadoreño porque la familia hispana comparte sus mejores momentos y se deleita de los mejores platillos de El Salvador, Honduras y México en Pupucería Luz y Restaurante Salvadoreño porque nuestro ambiente es familiar todos nuestros platillos son preparados al instante con el toque y el sabor de nuestra tierra sin faltar nuestras tortillas baleadas y pupusas visítanos en Pupucería Luz y Restaurante en el 3744 Nolesville Pike por más de dos décadas hemos ayudado a miles de inmigrantes y es para nosotros un privilegio el poder salvar vidas, unir familias y ser la voz de aquellos que no tienen una y no solo en casos de inmigración sino también en casos de accidente, criminal, contrato, civil y familia somos una firma de abogados al servicio de nuestro pueblo y recuerde, nosotros siempre estamos haciendo lo mejor por nuestra comunidad Community Law Group, Abogados de la Comunidad En NASCO FUNIJURE en este mes de enero queremos invitarte a nuestro gran aniversario donde cumplimos 12 años y para celebrar, aprovecha las grandes ofertas que tendremos para ti contaremos con un 12% de descuento en nuestro juego de sala Rekinables además tendremos un 12% de descuento en nuestros boxes ajustables y en nuestros colchones obtén el 20% de descuento entre otros ahorros en la tienda todo esto te lo puedes llevar con tan solo 12 meses de interés ven y celebra con nosotros nuestro gran aniversario en NASCO FUNIJURE en Niceville, Tennessee el mejor pan fresquecito fabricado por nuestros expertos panaderos lo encuentras en la Luna Bakery la bendición de Dios además contamos con una gran variedad de pasteles y todo lo que necesitas para tus fiestas y esos momentos especiales y muchos productos más el mejor pan está aquí en la Luna Bakery la bendición de Dios no se asuste y no se preocupe porque usted no se ha cambiado de programa seguimos en David en Viajeros estas imágenes es del robot Boomeri que prácticamente es un disfraz real de este robot y dentro de David en Viajeros ya contamos con uno donde queremos realizar diferentes actividades tanto sociales como privadas lo que nosotros podamos recaudar ayudaremos a nuestros niños especialmente los más necesitados en nuestra Centroamérica que tanto lo necesitan ojalá en el futuro usted nos pueda ayudar para llevarle también diversión a su niño en el día de cumpleaños más adelante le traemos más información bueno y preparémonos porque vamos a viajar a la hermosa ciudad de Durango allá en México con Sandra Carranza ya que iremos a conocer de la lucha libre que se realizó en SkyFest en Durango no es así Sandra bienvenida dentro de nuestro programa David en Viajeros hola que tal amigos continuamos en SkyFest y me encuentro precisamente ahora con los legendarios luchadores aquí se los presento tenemos a Nubis tenemos a Guerrera Dorada y tenemos a Skyboy que nos van a platicar un poquito del deporte que es la lucha libre lo cual para mí es wow de mis respetos porque está súper difícil y yo no aguantaría la verdad pero bueno le vamos a pedir a Nubis que nos platique un poquito más sobre lo que es la lucha libre claro mire este deporte es de mucha disciplina este dolor porque sí sí duele bastante los entrenamientos y bien los azotones los golpes a lo mejor las llaves es mucha mucha cabeza platícanos que se siente ser una mujer que esté en la lucha libre y que ahí te estés dando de golpes con los chicos aquí que nos acompañan pues qué te puedo decir si te gusta este deporte pues todo se te va a hacer maravilloso y la verdad es que sí se siente muy bonito porque a mí en lo general me gusta, me encanta este deporte y pues también la verdad te puedo decir que en Durango faltan mujeres actualmente soy la única pero pues yo trato de echarle ganas qué le dirías tú a las mujeres para que quieran animarse a entrenar este deporte tan bonito que es la lucha libre pues decirles que vengan que se animen la verdad es que muchas mujeres no conocen este deporte o tal vez no lo han intentado pero créanme que ya cuando lo intentan se dan cuenta que es un deporte maravilloso así que pues yo invito a todas las mujeres niñas, jóvenes, señoras incluso a que prueben este hermoso deporte ok pues bueno muchísimas gracias nosotros los dejamos y yo me quedo aquí porque yo ahorita me voy a pelear con ellos ¿verdad que sí? vámonos quién quiere entrenarse como luchador y quién puede enseñarme para luchar con Sandra Carranza que nos lleva a conocer de este deporte en la hermosa ciudad de Durango en SkyFest muchísimas gracias Sandra feliz fin de semana para ti bueno familia preparémonos porque en estos momentos vamos a viajar a Guatemala especialmente con Samuel donde nos lleva a conocer la conservación tortugario en el Parque Nacional Zipacate Naranjo donde podemos también observar mucha belleza natural ¿no es así? Samuel llévanos a este recorrido muy especial por la tierra de la eterna primavera Guatemala El Parque Nacional Zipacate Naranjo está ubicado en la Gomera Escuintla al sur de Guatemala el lugar es de gran importancia para la naturaleza ya que cada año las tortugas marinas lo utilizan para desobar En el Parque Nacional Zipacate Naranjo pues tenemos varios proyectos y uno de los proyectos muy importante que es para todo el personal y para la conservación es el desobre de la temporada de la tortuga marina 2022-2023 que es de la especie Parlama Los esfuerzos para la conservación de las tortugas marinas en Guatemala continúa con el apoyo de socios estratégicos los cuales se iniciaron en los años 80 con el establecimiento de los primeros tortugarios y un sistema informal de cuotas de conservación donde se permitió el aprovechamiento de huevos de tortuga marina siempre y cuando un porcentaje de cada nido fuera entregado al tortugario con el fin de incubarlo y posteriormente liberar los neonatos al mar Personal del Consejo Nacional de Áreas Protegidas en el Parque Nacional Zipacate Naranjo realiza diversos trabajos previo al inicio de la temporada de anidación de las tortugas marinas actividades que también beneficia a las comunidades las comunidades también se benefician ya que en los proyectos hay diferentes como el tema de canje de víveres por las unidades de escena en huevo de tortuga marina para David en Viajeros de Univision Nashville soy Samuel la conservación de las tortugas marinas en Guatemala muchísimas gracias Samuel por este recorrido y ojalá también que esta conservación continúe por muchos años hay que proteger a nuestra naturaleza y hablando de Guatemala vamos a proyectarle nuestro primer video musical ya clásico con Ale Mendoza y este taco de ojos de nuestras chicas guatemaltecas piloteando si piloteando la nave Ale Mendoza dentro de nuestro programa David en Viajeros en este sábado 7 7 de enero del 2023 piloteando piloteando mi nave que chicas subele subele esto se va a descontrolar ok Ale Mendoza eran las 3 de la mañana el party se acababa y yo no me quería ir es que el ambiente me gustaba ya era madrugada quería amanecer ahí abran paso y traiganme una botella que tiene música para la nena bella si ven al policía denle una cerveza fría porque aquí estamos piloteando la nave y todo el mundo piloteando la nave aquí estamos piloteando la nave y todo el mundo piloteando la nave aquí estamos piloteando la nave y todo el mundo piloteando la nave aquí estamos piloteando la nave y todo el mundo piloteando la nave wow aunque la poli ya llegó el party no se acabó ahora todos se querían venir Y como el bajo retumbó, me pusieron mi canción Y todo el mundo comenzó a decir Aquí estamos piloteando la nave Y todo el mundo piloteando la nave No, 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 no hay quien me pare Hasta que salga el sol no hay quien me guarde No, 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 no hay quien me pare Hasta que salga el sol no hay quien me guarde Aquí estamos piloteando la nave Y todo el mundo piloteando la nave Aquí estamos piloteando la nave Y todo el mundo piloteando la nave Aquí estamos piloteando la nave Y todo el mundo piloteando la nave Aquí estamos piloteando la nave Y piloteando, piloteando, piloteando la nave Y con Ale Mendoza es el momento de irnos a publicidad Pero antes le quiero invitar a familia latinoamericana Para que pasen los mejores momentos con los mejores platillos Que toda nuestra familia se puede deleitar Solo en Pupucería Luz y Restaurante Salvadoreño Con los mejores platillos de México, en Salvador y de Honduras Porque la familia hispana comparte sus mejores momentos Y se deleita de los mejores platillos de El Salvador, Honduras y México En Pupucería Luz y Restaurante Salvadoreño Porque nuestro ambiente es familiar Todos nuestros platillos son preparados al instante Con el toque y el sabor de nuestra tierra Sin faltar nuestras tortillas, baleadas y pupusas Visítanos en Pupucería Luz y Restaurante En el 3744, no le es mi bike En Asco Furniture en este mes de enero Queremos invitarte a nuestro gran aniversario Donde cumplimos 12 años Y para celebrar, aprovecha las grandes ofertas Que tendremos para ti Contaremos con un 12% de descuento En nuestro juego de sala Rekinables Además, tendremos un 12% de descuento En nuestros boxes ajustables Y en nuestros colchones Obten el 20% de descuento Entre otros ahorros en la tienda Todo esto te lo puedes llevar con tan solo 12 meses Cero interés Ven y celebra con nosotros nuestro gran aniversario En Asco Furniture Por más de dos décadas Hemos ayudado a miles de inmigrantes Y es para nosotros un privilegio El poder salvar vidas Unir familias Y ser la voz de aquellos que no tienen una Y no solo en casos de inmigración Sino también en casos de accidente Criminal, contrato, civil y familia Somos una firma de abogados al servicio de nuestro pueblo Y recuerde Nosotros siempre estamos haciendo lo mejor Por nuestra comunidad Community Law Group Abogados de la comunidad En Niceville, Tennessee El mejor pan fresquecito Fabricado por nuestros expertos panaderos Lo encuentras en la Luna Bakery La bendición de Dios Además, contamos con una gran variedad de pasteles Y todo lo que necesitas para tus fiestas Y esos momentos especiales Y muchos productos más El mejor pan está aquí en la Luna Bakery La bendición de Dios En Community Law Group Contamos con abogados profesionales Que pelean por tus derechos En el área de civil, criminal y familia Todos cometemos errores Pero también, todos tenemos derecho A ser representados por abogados Que conozcan la ley En Community Law Group Los abogados de la comunidad Usted encontrará un personal Altamente calificado Que peleará por tus derechos Cuando usted lo necesita Somos una firma de abogados Al servicio de nuestro pueblo Y recuerde Nosotros siempre estamos haciendo lo mejor Por nuestra comunidad Community Law Group Abogados de la comunidad Y es el momento de viajar Hacia Honduras Especialmente con nuestra corresponsal Sobeira Trejo Donde nos lleva a conocer La fortaleza de Santa Bárbara La cual fue un gran castillo Muy defensor también De los piratas Y tiene mucha historia No es así Sobeira Por favor llévanos a conocer De esta fortaleza de Santa Bárbara Allá en Honduras Y su historia también Muy buenos días David Un placer estar de nuevo con ustedes Y hoy los saludamos Desde el bello municipio de Trujillo En el departamento de Colón Estamos exactamente En la fortaleza de Santa Bárbara Un lugar lleno de mucha historia La fortaleza de Santa Bárbara Conocida también como el castillo Se encuentra en la ciudad de Trujillo En el departamento de Colón Y es uno de los edificios Más antiguos en Honduras Y además es la fortaleza espacial Más antigua en el suelo continental Este fuerte está declarado Como monumento y patrimonio nacional histórico Desde 1575 Se propuso por parte De las autoridades españolas Construir un puesto defensivo Con cuatro cañones Para la primera década de 1600 Se intentaba fortificar El puerto Santo Tomás de Castilla En Guatemala Se propuso entonces Despojar a Trujillo De sus cañones Acción a la que se opusieron En los pobladores Y es así como el pueblo defensivo De Trujillo Para 1929 Contaba con seis piezas de artillería Pero esto aún no era suficiente Para defenderse De los constantes ataques De los corsarios y piratas Quienes destruían o adversaban Los cañones en las instalaciones defensivas La construcción de nuestra fortaleza Es la reguardación De parte de la instrucción De los piratas y corsarios Que querían venir a sacar Y poder invadir nuestra ciudad ¿Verdad? La fortaleza de Santa Bárbara Contaba con su propio salón de conferencias Este inmueble fue construido Aproximadamente Entre los años de 1575 A 1599 El edificio consta de dos espacios bien definidos En la esquina derecha Frente a la fachada Se localiza un torreón De forma octagonal En el que es posible Observar boquetes de vigilancia Puestos que el fuerte se construyó Con el objetivo de defender Las costas, el puerto Y las posesiones de los españoles De los piratas En el museo Que se encuentra Dentro de la fortaleza de Santa Bárbara Se pueden observar Diferentes vestigios Usados durante la época De los corsarios y piratas También podemos observar Los implementos personales Del filibustero William Walker Quien nació en Nashville, Tennessee En 1824 Quien fue apoyado Por los estados del sur De Estados Unidos Y logró asumir el poder En Nicaragua En 1855 Walker fue fusilado Y su tumba Se encuentra en el cementerio De la ciudad de Trujillo En las afueras de la fortaleza Encontrará ventas De bebidas tradicionales De la ciudad Como lo es el gifiti Que contiene licor Y una mezcla de raíces Y hierbas medicinales Elaborada por los garífunas Que allí residen Definitivamente cada lugar Que encontramos en nuestro país Nos llena de encanto Soy Sobeida Trejo Para nuestro programa De vida en viajero De nuestra casa Univision Nashville Por más de dos décadas Hemos ayudado A miles de inmigrantes Y es para nosotros Un privilegio El poder salvar vidas Unir familias Y ser la voz De aquellos Que no tienen una Y no solo En casos de inmigración Sino también En casos De accidente Criminal Contrato Civil Y familia Somos una firma De abogados Al servicio De nuestro pueblo Y recuerde Nosotros siempre Estamos haciendo Lo mejor Por nuestra comunidad Community Law Group Abogados de la comunidad En Nazca Furniture En este mes de enero Queremos invitarte A nuestro gran aniversario Donde cumplimos 12 años Y para celebrar Aprovecha las grandes ofertas Que tendremos para ti Contaremos con un 12% De descuento En nuestro juego De sala Requienables Además Tendremos un 12% De descuento En nuestros boxes Ajustables Y en nuestros colchones Obtén el 20% De descuento Entre otros ahorros En la tienda Todo esto Te lo puedes llevar Con tan solo 12 meses Cero interés Ven y celebra con nosotros Nuestro gran aniversario En Nazca Furniture En Community Law Group Contamos con abogados Profesionales Que pelean por sus derechos En el área de civil Criminal Y familia Todos cometemos errores Pero también Todos tenemos derecho A ser representados Por abogados Que conozcan la ley En Community Law Group Los abogados De la comunidad Usted encontrará Un personal Altamente calificado Que peleará Por tus derechos Cuando usted Lo necesita Somos una firma De abogados Al servicio De nuestro pueblo Y recuerde Nosotros siempre Estamos haciendo Lo mejor Por nuestra comunidad Community Law Group Abogados Abogados de la comunidad En el 3744 Nullesville Pike En Niceville Tennessee El mejor pan fresquecito Fabricado por nuestros expertos panaderos Lo encuentras en la Luna Bakery La bendición de Dios Además contamos con una gran variedad de pasteles Y todo lo que necesitas Para tus fiestas Y esos momentos especiales Y muchos productos más El mejor pan está aquí en la Luna Bakery La bendición de Dios Y con la música Que tenemos a fondo De La Parranda O La Pachanga De Cachave Le queremos agradecer Por haber compartido Con nosotros En este día 7 de enero Sábado 7 de enero Del 2023 En nuestro programa David en Viajeros Queremos agradecerle Realmente familia Son tres años Que llevamos ya En nuestra ciudad En Nashville Y 22 años ya En diferentes estados De nuestra unión americana Gracias por hacernos Uno de nuestros programas locales El número uno En el horario De las 10 y media de la mañana En nuestra casa Univision Nashville Ahora si Le queremos agradecer A Dios y nuestra madre Santísima Por la nueva oportunidad De llegar En lo más intubuloso hogar Donde En nuestro programa David en Viajeros En nuestra casa Univision Nashville Y continuamos Bailando Puntas y Familia Con Cachave Y en Chevo Con toda la banda Y vamos a gozar Vamos a bailar Semana Santa O en Navidad No importa cual sea Tu situación Liberate con esta canción Y Seizei Bay Seizei Bay Mira a la doña Que lo mueve bien Seizei Bay Seizei Bay Los niños Los niños Gozando también